... Si no tienes un salado veste ¿Se da para vender? Si, para vender Se da para supor ¿Se da para vender o para comer? Para comer No, no, no. Ya, ya, ya. Se dice que es un poco. ¿Vos han avisado que no se está prohibido completamente? No, pero... El sistema, el sistema se trata de manera de Venezuela, Puerto Rico. En toda temporada. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuál es la temporada? ¿Cuál es la temporada que nos explica? La segunda parte, ¿no? En este caso, hay tres, ¿sabes? Si, hay un par de, ¿cómo es? Para Baudí, para Baudí, para Baudí, para Baudí. Para Baudí, para Baudí, para Baudí, para Baudí. Estas tres placas, como mencioné, están placas de carcó. Seisún, ¿qué me da la mesa, güey? Una temporada, una temporada. Una temporada, una temporada. Una temporada, ¿no? No, 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 no. ¡No! No, 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 no. ¡Hasta la semana! Un saludo. Wir schauen. Hablando de nuevo. Estábamos que nos cuido, un saludo, un saludo, un saludo. Nos cuido es. Si te gustó, ¿qué idea? Para mi, no. No. No, para mí no. ¿Y cómo te explica, Nico? Así, a mí hay que me interesa. Problemas, más problemas. Así, yo espero que hay que piscar aquí, espero que hay que piscar allá. Entonces, porque no hay que piscar, no hay que piscar. Todo tipo de control está difícil. Ahora tengo más reglas, también es un poco más difícil. Ahora, un poco más difícil. No hay que piscar aquí. Está fácil. Ahora voy a ir con el piscar aquí. Pero si hay periodo, si hay área, si hay size, turcos. Cuando me estoy ahí, el piscador me dice, ¡Ay, a mí te piensa que está aquí que me puse! ¡Ah, no me puse! A ver, no puedo piscar, pero otro sí más. O A, mi alubidami, centímetro para mí, que es corto. Y llaman, ¡Toch es un poco corto de amor! ¿Toch? Ya. Así no está. No. 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 No.